¡Veo que ya están preparados y preparadas para el partido! ¡Mi mamá era anticuchos! ¡Qué rico, mi pana! Mi mamá va a hacer arepas con palta. Pero si ustedes ni peruanos son... Renato, lo importante es que también les gusta el fútbol, y todos queremos apoyar a la selección del país que ahora es nuestro hogar, ¿verdad? Es chévere cuando juega Perú, la gente celebrando toda contenta. Mi jugador favorito es la padula, profe. ¡Sí, la padula es el mejor! Oye, ¿si te sobran arepas traes? Promoviendo el respeto y la empatía en nuestras aulas, lograremos una convivencia sana y democrática. Nuestras diferencias nos hacen personas únicas, pero unidas somos mejores. Si eres víctima o testigo de violencia escolar o xenofobia, repórtalo en los canales del CICB. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Música Bicentenario del Perú 2021